Bueno, lo decíamos tras la pausa y vamos a estar con Gonzalo Sibila, diputado del Frente Amplio. ¿Cómo le va, Sibila? Bienvenido. Bien, muy bien. Un gusto estar acá. Gracias por aceptar la invitación. Gracias a usted. Bueno, arrancamos a conversar. La precandidata frenteamplista Carolina Cose presentó ayer su plan país, estuvo presente. ¿Qué rescata de ese encuentro? Quedé muy contento porque nosotros, particularmente desde el Partido Socialista, que venimos impulsando la candidatura de Carolina, hace mucho tiempo que hablamos permanentemente de la necesidad de una política comunitaria. Esto quiere decir que se apueste a la gente para construir los cambios, que los barrios, las localidades, las ciudades del interior del país, a través de la organización de los vecinos, puedan ser parte de la solución de los problemas. Y en el plan país que se presentó ayer, esto está muy fuerte. Es una característica muy fuerte. Se habló de instalar mesas barriales en todo el país para tratar de abordar problemas de convivencia, de seguridad. El eje del tema de intercambio de ayer fue la seguridad y la convivencia, pero abordada de una forma muy interesante y muy nueva, que es desde la complejidad de todas las variables que intervienen ahí. Entonces se habló de salud, se habló de seguridad alimentaria, se habló de situación de calle, se habló del problema de la reincidencia de las personas privadas de libertad, se habló del trabajo, se habló de la educación, se habló de la vivienda y se hicieron propuestas muy concretas, como por ejemplo un subsidio de alquiler para personas jóvenes de ingresos medios bajos y medios, donde el Estado pueda subsidiar una parte importante del alquiler para que el alquiler no se lleve más del 25% de los ingresos del hogar. Pongo este ejemplo, porque es un ejemplo bien concreto, de una política que uno diría, bueno, estás hablando de seguridad, ¿qué tiene que ver esto? Y bueno, lo que quedó muy claro en el enfoque de ayer es que tiene mucho que ver. Carolina mostraba en el inicio cómo a más coordinación de las políticas y a un enfoque más certero sobre los temas de la desigualdad, de la pobreza, etc., más seguridad. Esa correlación existe en todos lados, existe en todo el mundo. Hay una ausencia en Uruguay de una política coordinada que implique distintos factores que intervengan sobre la convivencia de una manera positiva. Y bueno, ayer escuchamos, además, a un equipo muy grande de gente joven, mayoritariamente, que estuvo trabajando mucho para esto. Y lo que vimos fue muy reflejado en los lineamientos generales del programa del Frente Amplio, pero además con acciones concretas. Y esto realmente tiene un gran valor. Gonzalo, una de las cosas que, bueno, permanentemente nos dicen aquí las personas que están recorriendo el país, y antes de salir al aire también hablábamos contigo que ustedes están recorriendo mucho el interior, se habla de que el Uruguay es un país caro, es muy costoso para todos, y estamos viendo el nivel de endeudamiento. ¿Qué propuestas hacen al respecto para reducir ese costo para los uruguayos y a su vez también para sostener ese tipo de políticas que están planteando, que en muchos casos son de transferencias monetarias y demás? Sí. Este plan país que presentó Carolina ayer, con este equipo grande, había alrededor de 50 personas en la vuelta que estuvieron trabajando y otros que no estaban ahí, va a tener una segunda entrega. Y esa segunda entrega va a ir más a aspectos estructurales del desarrollo del país. Los temas vinculados a los precios, a los salarios, etcétera, son temas que tienen que ver con factores estructurales muy fuertes. ¿Para cuándo tendríamos esa información? Todavía no tenemos la fecha, pero en las próximas semanas va a ser. La idea es seguir desarrollando estos lineamientos de trabajo, porque hay algo que caracteriza a Carolina y que a nosotros nos entusiasma mucho también, que es esto de intentar poner en acción la política. Sé que hay un programa después de este que se llama Basta de Cháchara. Bueno, eso a veces nosotros sentimos que es una demanda de la gente. Es decir, bueno, cortemos un poco con los grandes discursos y veamos qué en concreto podemos hacer. Bueno, en ese sentido, Carolina tiene una gran fortaleza, porque es una mujer de acción, de hechos concretos, y bueno, va a seguir desarrollando estas ideas. ¿Y esta percepción es en el interior también? Porque recuerdo, perdón que te corte la respuesta de la otra, pero recuerdo que Mujica hace unos meses decía que a Carolina Gómez no la bancaban en el interior. Él entendía eso. ¿Ustedes cómo lo perciben? Bueno, eso, como lo dijimos en su momento, Pepe tiene sus características, su forma de hablar y de decir, pero la receptividad de las personas del interior, de la población del interior a Carolina cuando llega a cada departamento es tremenda. Lo estamos viendo en estos días, en las actividades, en las recorridas por los medios de comunicación. La conocen porque es una persona muy conocida. Debe ser una de las personas más conocidas de la política uruguaya. Ser intendente de Montevideo da una proyección nacional que no dan otros roles, pero además fue presidentante él, fue ministra de Industria, recorrió el país en todos esos roles. Así que hay una gran receptividad y eso también nos entusiasma. Pero no quiero eludir lo que vos planteabas, porque más allá de que haya otra entrega del Plan País y que el programa del Frente además tiene lineamientos generales que hay que seguir concretizando, el tema del costo de vida en Uruguay es un tema en el que intervienen muchos factores. Algunos que son externos al país y otros que tienen que ver con la propia política económica, con la política interna y también con un mercado muy concentrado. Hay sectores del mercado que están concentrados en muy pocas manos y cuando hay tanta concentración económica, los precios los fijan unos pocos grupos económicos o unas pocas empresas que tienen mucho poder específico en el mercado. Y eso yo creo que solamente se puede revertir con una política de promoción de una economía más desconcentrada. Es decir, donde participen más pequeñas y medianas empresas que en algunas áreas en Uruguay las hay y muchas, pero que hay que promoverlas en otras. Pienso, por ejemplo, en todo lo que refiere a la producción de alimentos, donde a veces hay una concentración grande en pocos actores, en algunos sectores del mercado, con una política también de cuidar los precios por parte del Estado, que no es necesariamente una administración de los precios, como se ha hecho en otros intentos que han sido fallidos, sino una coordinación entre el sector privado y el Estado para regular aspectos que son importantes para el conjunto de la sociedad. Porque cuando el costo de vida aumenta mucho, eso daña, obviamente, a las personas que consumen todo su ingreso, porque no tienen grandes ingresos, y también daña a ciertos sectores del comercio, etc., porque se resiente por ese efecto el consumo. Por otra parte, hay un componente muy importante de esto que vos preguntabas, que es la política salarial. Si tenemos mejores salarios, obviamente que la cuestión del costo de vida varía, porque no se trata solamente de lo que salen las cosas, de lo que cuestan las cosas, sino también de los ingresos que tienen las personas, para poder adquirir esos bienes. Por ese lado, hay que aumentar la productividad, pero también aumentar lo que tiene que ver con lo comercial. Nuestro país es de pymes y de medianas empresas, sobre todo más allá de algunas concentraciones más grandes, para que luego eso pueda también derramar en los salarios. O sea, por ahí viene, por lo que estás diciendo, activar, pero desde los dos lados, porque si no solo esperar el aumento de salarios y no activamos la economía es difícil. Sí, de cualquier manera, yo creo que hay una capacidad en varios sectores para pagar salarios mejores de los que se pagan. Sabemos cómo funciona el mercado, ¿no? Y muchas veces también algunos actores empresariales apuestan a recortar de alguna manera sus costos por la vía de pagar salarios muy malos. En Uruguay hay empleo, obviamente que hay mucha gente desempleada también, pero los niveles de empleo en relación a otros países no son niveles tan bajos. Sin embargo, hay mucho trabajo precario, ¿no? Hay mucho trabajo de mala calidad. Y ese es un tema que indudablemente tenemos que abordar. Mucha gente joven que trabaja en sectores desprotegidos socialmente, con salarios muy bajos, con condiciones de trabajo muy bajas. Y esta yo creo que es una gran discusión para el futuro. Está la discusión de la jornada laboral, está la discusión del salario en general. Venimos de una etapa de caída del salario real durante tres años. Ahora el salario empezó a repuntar, pero hubo una caída durante tres años. Ese es dinero que los trabajadores no recuperan. Y bueno, hay que apostar a una política salarial que mejore los ingresos de los hogares, ¿no? Bien, Gonzalo. Y está la discusión de la reforma de la seguridad social. Ustedes quieren hacer caer la reforma, modificarla por otra. Contame a mí y contale a la gente por qué. ¿Cuál es el argumento más importante que ustedes sostienen para decir tiene que caer este nuevo régimen? Mirá, en un momento se manejó en el debate de las organizaciones sociales y también de algunos sectores del Frente Amplio la posibilidad de ir por una propuesta que era la derogación de la reforma del gobierno. Pero eso no prosperó. No es esa la propuesta que está arriba de la mesa hoy. A veces incluso las encuestas preguntan, le preguntan a la gente, ¿quiere derogar la reforma del gobierno? Y no es eso lo que se está discutiendo en este plebiscito. A mí me llamaba la atención incluso escuchar al presidente de la República reproducir esta idea, ¿no? Se quiere derogar la reforma del gobierno. Lo que se está planteando es una cosa más profunda. Va a establecer unos nuevos pilares en el sistema de seguridad social. Esto podría ser la base de una nueva reforma. ¿Es una nueva reforma? Es una nueva reforma parcialmente porque lo que hace es establecer tres grandes pilares. La idea, el programa del Frente, si ustedes vieron esta parte de seguridad social, hace referencia a un diálogo social. Después dentro del Frente, como saben, sobre el tema del plebiscito hay matices. Nosotros estamos claramente a favor del plebiscito y lo estamos impulsando, incluso antes de que el PIT-CNT tomara una decisión de ir por esta vía. Lo que nosotros entendemos es que el plebiscito permite establecer, a través de la consulta ciudadana, tres pilares para ese diálogo social. Es decir, la base para un diálogo social. Pero cae la actual y comienza a funcionar la otra. Caen algunos aspectos de la actual y caen algunos aspectos del sistema tal como era antes de la reforma del gobierno también. Esto me importa aclararlo. Son tres aspectos los que están en la reforma. No es una derogación de la reforma del gobierno y punto. Son tres aspectos. Uno de esos aspectos es la igualación de las jubilaciones y pensiones mínimas con el salario mínimo nacional. Esto va en línea con la recuperación de los ingresos de los hogares. Las jubilaciones y pensiones mínimas en Uruguay están en el entorno de los 17.000 pesos. Esa es la jubilación mínima fijada. El salario mínimo está en el entorno de los 22. Hay una diferencia, hay una brecha. Esto implica una inversión para mejorar el ingreso de muchas familias. Ustedes saben que las personas que viven de una jubilación o de una pensión muchas veces colaboran también con sus hijos, con sus nietos. Acá hay un círculo virtuoso que también permitiría a esas personas poder consumir más. Y eso redundaría en beneficio a la economía. Nosotros vemos que esto no es una cuestión lineal, como a veces se plantea. Gastar más dinero, ¿para qué? Pero es expansiva. Una persona que gana 17.000 pesos y pasa a ganar 22.000, no va a ahorrar ese dinero. Lo que va a hacer es consumir ese dinero. Gonzalo, de algún lado tiene que salir un poco economistas y expertos de todas las ideologías, porque no solamente es de las que han estado o pueden estar a favor de la línea de gobierno. Bueno, esta idea de aumentar costos, porque al fin y al cabo pasa por ahí, es la más cuestionada de todos justamente, porque aparte se habla de que hoy estamos hablando que es la infancia la que necesita más recursos, y acá estamos trabajando para que haya más recursos, y creo que no justifica el decir los abuelos se hacen cargo de los nietos, porque quienes se tienen que hacer cargo no son los abuelos, son los padres, para que no haya pobreza en ese sector. Y por ahí viene el trabajo, por ahí viene el salario mínimo, el no condicionarlo a las jubilaciones. Entonces, ¿dónde ven ustedes la sostenibilidad? Para que podamos redondearlo en un tema, porque sabemos que es muy extenso y no nos va a dar el tiempo. ¿Dónde ven ustedes la sostenibilidad? ¿Cómo se mantienen estos costos? Que se hace expansiva esta reforma que ustedes plantean, en lugar de reducir costos, que fue por donde intentó ir la reforma que hay actualmente. Pero es expansiva y es lo más cuestionado de la reforma, más allá de las AFAPS y demás. Sí, a ver, por partes, ¿no? Por un lado, vos hacías referencia a cómo debería ser. Es decir, los abuelos no deberían sostener la vida de los nietos, tendrían que ser los padres. Una cosa es cómo debería ser y otra cosa es cómo es. La realidad es bastante distinta a cómo debería ser, y no debería ser que las personas ganen 17.000 pesos. Yo no me resigno a asumir que el país no puede resolver ingresos tan bajos. No puede ser que nosotros aceptemos como un costo, como un costo lateral o como un costo colateral de los problemas del país que las personas ganen 17.000 pesos. Eso no es aceptable. Entonces, discutamos cómo obtenemos los recursos para que las personas no ganen 17.000 pesos. No asumamos que la gente tiene que seguir ganando 17.000 pesos y que hay que hacer ese sacrificio para que se sostenga no sabemos qué. Por eso, y eso pasa por un lugar distinto a tener que sostener algo que tenga que ver con los nietos. Pasa por los dos lugares. Pasa por los dos lugares, por la propia vida de la persona y porque muchas veces estas personas son sostén de hogares que van más allá de ellas mismas. Por eso, mirar el tema de la pobreza infantil, por ejemplo, como si fuera un problema de ingreso de los niños, es un error porque los niños y las niñas no tienen ingresos. Exactamente. Son los padres, son los adultos responsables, que a veces son los padres, a veces no son los padres. En edad activa en general. Y son los hogares. Ahí tenemos problemas múltiples. Seguramente el principal problema, y esto está bastante estudiado, son los hogares monoparentales, en general con jefaturas femeninas. Entonces, nosotros no decimos el problema de la pobreza infantil se va a resolver por la vía de aumentar las jubilaciones y pensiones mínimas. Decimos que no está desconectado. Es decir, no es que acá tenemos que elegir entre los viejos y los niños. Sería una especie de política de selección de, bueno, cuáles son los que valen la pena salvar. Y acá tenemos que resolver problemas en conjunto de la sociedad. Pero rápidamente tenemos que ir, y así nos da el tiempo. ¿Por dónde va la sostenibilidad? O sea, ¿cómo sostener esos costos? Voy a los otros puntos, porque la reforma incluye tres puntos. Uno tiene que ver con la edad, que es garantizar el derecho a la jubilación a los 60 años, que no es la obligación de jubilarse a los 60 años. El Estado puede seguir instrumentando incentivos para que las personas elijan seguir trabajando, pero el derecho a jubilarse a los 60, y que si eso se quiere cambiar, haya que consultar a la gente, que es la afectada. Y el tercer punto tiene que ver con la eliminación del sistema AFAP. Esto, de por sí, tiene que ver también con el financiamiento de esta propuesta. A las AFAP se le transfieren todos los años 1.300 millones de dólares. 1.300 millones de dólares. Da y sobra para resolver este problema de las jubilaciones y pensiones mínimas. El tema es que acá tenemos otro debate. Se nos dice, no, las AFAP se tienen que mantener porque ayudan a darle sostenibilidad al sistema. Porque hay una parte del ingreso de los jubilados que se paga a través del sistema AFAP, que son las famosas cuentas de ahorro individual o capitalización individual. La realidad es que este sistema se implementó en Uruguay en el año 96. Y el año pasado discutimos una reforma de la seguridad social porque los creadores de aquel sistema vinieron a decir, tenemos un problema de sostenibilidad. En el 96 nos dijeron, se resuelve el problema de la sostenibilidad del sistema con las AFAP. Hoy tenemos un problema de sostenibilidad con las AFAP y la solución que se les ocurrió fue universalizar las AFAP. Es decir, obligar a más gente a entrar a las AFAP. Se habla de la libertad, de la libertad de elegir, de los ahorros individuales, pero a las personas se las obliga a ingresar a una AFAP. No se les da la opción. Ahora se las obliga a ingresar a una AFAP. Entonces, parte de la discusión sobre el financiamiento tiene que ver también con la estructura del sistema y acá está la cuestión de las AFAP. Es una discusión larga que podemos seguir en otro momento. Toda la mañana. Gonzalo, muchísimas gracias por estos minutos. Te vamos a invitar, obviamente, en algún otro momento para seguir conversando. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Ha sido muy bueno.